Prensa Fútbol es presentado por P.F. y Experto de Polla Muy pero muy buenas tardes martes diecinueve de octubre arrancamos un nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z capítulo doscientos veintitrés para hablar de lo que más nos gusta el fútbol aquí junto a Carlos Pierattini y niño nuevo los controles muchachos también porque tenemos novedades de la selección chilena habíamos quedado muy pero muy optimistas con la selección chilena después que le ganó Venezuela le ganó a Paraguay sumó seis puntos quedó tres puntos del repechaje pero hoy día nos enteramos de la lesión de Charle Aránguiz el Bayern Leverkusen confirmó hace pocos minutos que Charle Aránguiz tiene esta lesión en la pantorrilla va a estar fuera hasta después de la fecha FIFA de noviembre así que por ahora Machete se queda sin el príncipe para la fecha de noviembre donde Chile enfrenta a Paraguay y Ecuador Carlos Pierattini como estáis bienvenido a nuevo Prensa Fútbol en Radio Z me imagino que sorprendido y triste con esta lesión del príncipe Charle Aránguiz. ¿Cómo va Guaja? Sí me sorprendió cuando lo leí hace poquito rato atrás pero encuentro que he leído la noticia y es como media ambigua como que no te ponen una fecha concreta justo 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 hasta después de la fecha FIFA yo esperaría yo esperaría por lo menos hasta el día de los muertos y ahí vemos si estamos vivos o no. No, yo le daría un par de semanas a Charle Aránguiz es un futbolista que quiere estar y que creo que más que nunca quiere estar y los plazos de recuperación lo iría viendo pero adelantar que va a tener un mes cuando dice que sufre una lesión en el tendón muscular de la pantorrilla derecha. Hay que ver la real gravedad y cómo va evolucionando. Yo tengo la leve, la ilusión, aunque no estuvo contra Venezuela y Chile se vio bien igual en el mediocampo. Su presencia es indiscutida pero pero hay que darle con lo que haya nomás compañero. Hay que darle con lo que haya y entre eso está Marcelino Núñez que es una de las figuras católicas y de quien vamos a estar hablando también en este capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar de su futuro. Si ya puede dar el salto al nivel internacional porque el técnico Cristian Paolucci dice que tiene ritmo europeo, la gente dice que sí tiene que ir, otros dicen que tiene que madurar, eso lo vamos a estar analizando más adelante en este capítulo 223 de Prensa Fútbol en Radio Z que es de día martes 19 de octubre, día en el que está de cumpleaños el gran Jorge Valdía que festeja 38 años de vida, el mago Valdía, con su talento ahí pasó por Palmeiras, Colo, Colo, Emiratos, Árabe y la selección chilena, campeón de América el 2015, mundialista en Brasil 2014 y por eso Carlos Piratini queremos que toda la gente participe en relación al mago, uno de los futbolistas que la gente más quiere y queremos que participen con nosotros con el gol BTR que esta semana está dedicado a Jorge Valdía, el mago Valdía y para eso tenemos tres goles para que la gente participe, el primero el gol a palestino en la apertura 2006 donde le hace ahí el espanta chuncho y después define de gran manera, el 2008 un gol en la final ahí del paulista ante el ponte preta y el gol a Australia en el mundial de Brasil 2014, los tres goles de Jorge Valdía que compiten ahí por el gol BTR, la gente puede participar desde ya, ahí con el hashtag prensa fútbol y también votar ahí en la encuesta que tenemos en el twitter de prensa fútbol ahí votando por el mejor gol de Jorge Valdía, hasta ahora va ganando el gol en el mundial en el mundial de Brasil 2014 a Australia con un 60% de los votos, para ti niño nuevo, cuál es el mejor gol de Jorge Valdía que las vistas las canchas y estos tres que tenemos acá compitiendo por el gol VTR. A mí me gusta el de mundial de Brasil. No te gusta el de palestino por el espanta chuncho, me parece que por ahí. No me gusta eso. No, ese no te gusta. Sí, por ahí te espantó un poquito esa jugada del mago Valdía. Para ti Carlos Peratini, ¿cuál es el mejor gol de Jorge Valdía estos tres que tenemos en discusión esta tarde acá con el gol VTR? O sea, por gol, por gol, por factura, pero por supuesto el espanta chuncho en el Santa Laura Palestino. Golazo. Golazo, encima que define con calidad a palo podría, tenía todo el arco, pero la toca de tal forma que hace que pasen todos de largo y la pelota entra en el segundo palo. Ahora, por trascendencia, yo creo que el gol a Australia, pero también el gol a Colombia. Ojo, ojo. Para mí el gol de Ponte Preta, un chavo saca dos monos, hueón le pega de fuera el área, se saca la camiseta, Palmeira campeón, pero era el 3-0 ya. Pero yo ahí, el gol a Colombia, el gol a Colombia creo que es uno de los goles que me ha gritado, porque como que confirmaba era el 3-2. Era el 3-2 y nos daba la clasificación al Mundial después de después de varios años. Ahora, si chaqueteas la encuesta, yo te chaqueteo tu respuesta también, ese gol con Colombia llegó a empujarla nomás, así que en esta tuvo un poquito más de definición, así que. Sí, sí, sí. Una jugada colectiva de verdad. No, por algo aquí hay un, aquí el comité de prensa futbol estuvo craneándose durante toda la semana para elegir estos goles y viene a chaquetear la encuesta a Carlos Piratini. De entrada nos mete un planchete. Y el gol a Venezuela, y el gol a Venezuela, ese rajazo, weón, de zurda, eso es un golazo, pero gol de juega, y también me va a maravilloso. No, pero de todos lejos por mí, para mí, el gol, el gol que le hace a Palestino jugando por Colo Colo, un golazo. Yo comparto en cuanto a calidad técnica, el gol que le hace a Palestino es muy, muy bueno. Ese, ese amague que le hace al portero, Felipe Núñez, si no me equivoco, era el arquero, pasa de largo y después define de gran manera. Como decís tú, Carlos, tenía que haberle pegado al primer palo, al segundo palo, definido fuerte después de la mague, y define de tremenda clase ahí a palo cambiado, también demostrando la calidad técnica del Mago Valdía, que por ahora está ganando ahí el gol VTR, lo está ganando el gol Australia, ahí en el Mundial de Brasil 2014. Así que la gente siga votando con nosotros, y al final del programa les contamos cuál es el gol ganador acá en el gol VTR de esta semana en Prensa Fútbol en Radio Z, dedicado al cumpleañero Mago Valdía, que también, como decía tú, Carlos, tiene partidos inolvidables también por la selección chilena. Si bien yo tengo ese, ese, ese dicotomía con la carrera del Mago Valdía, me encanta como futbolista, creo que era extraordinario, siempre me gusta verlo en la cancha, pero siento que se desperdició mucho ese talento y podría haber llegado mucho más arriba si él se lo hubiera propuesto. O sea, para mí es uno de los grandes futbolistas de los últimos años, yo creo que el más talentoso de todos, porque Vidal es talentoso, pero, pero, pero tiene el físico, tiene el arrastre, tiene el carácter. Jorge Valdía era talento puro. No era, no era un físico exuberante, era un futbolista que lo tenía que llevar, pero con la pelota en los pies. Anda a preguntarle a Fusiles. Nunca lo habían dejado tan abierto como en la Copa América. Bueno, ese túnel que la hace a Fusiles, bueno, es impresionante. Hay una jugada en un partido amistoso previo a Brasil 2014 contra Egipto en el Nacional, que es espectacular lo que hace Valdía. La parada de la pelota cuando la baja en Francia, van para el partido Chile 1-Francia 1. Eso es calidad pura. Y, claro, lamentablemente no tuvo, no tenía el físico, que podían haber tenido otro, también lo desfarró. Estuvo una mala, una mala experiencia en España con Jean Bossellur, pero, pero lo que era Jorge Valdía, yo me acuerdo del preolímpico del 2004, también ahí por primera vez lo vi en su plenitud, en concepción, y fue espectacular. Extraordinario el Mago Valdía, que hoy día cumple 38 años y por eso le dedicamos el gol VTR. Al final del programa vamos a estar ahí conociendo los resultados de esta encuesta, donde la gente está ahí votando muy activamente por el gol a Palestino en el 2006, el gol al Ponte Preta en el 2008, y el gol a Australia en el 2014. Pero, Carlos, en la selección chilena yo creo que extrañamos ahora un Jorge Valdía que te mete ese pase, ese pase filtrado, como dice Carlos, o sea, como dice Claudio Palma, el último pase, la habilitación clara, me parece que hay un futbolista que se necesita en el fútbol chileno y que aparece muy poco en el último tiempo y la selección lo ha resentido. Afortunadamente, en esta pasada de la fecha triple de octubre, Chile sumó seis puntos y quedó bien posicionado en la eliminatoria, me parece que con una expectativa distinta como la afrontamos al inicio de esta fecha de octubre. Ahora Chile está a tres puntos del puesto de repechaje que en este caso de Uruguay, Chile está a tres puntos, Uruguay viene en caída libre con el maestro Tavares súper cuestionado, le dieron un ultimátum que es la fecha FIFA de noviembre, si no le va bien el maestro Tavares termina saliendo Uruguay, pero Chile va en alza y me parece que lo hecho ante Paraguay y Venezuela es da un poquito para ilusionarse independiente y que sigue siendo muy pero muy difíciles la opción de clasificar al mundial. Es que yo ahí tengo una crítica contra la Federación Uruguaya. Después del 50 Uruguay no existió. Ganaba Copa de Américas, pero Copa de Américas, Copa de Américas como la del 87, donde ganan dos partidos y son campeones, ganan la del 2005 ratoneando en el mismo, perdón, del 95 ratoneando en Montevideo ganando la Brasil. Pero desde que el maestro Tavares toma el equipo después del fracaso en el remexaje con Australia para el mundial del 2006, han sido éxitos. Un tercer lugar en el mundial, campeón de Copa América, equipo competitivo, separado en cualquier cancha del mundo y no me parece que lo saquen de la forma como lo querían sacar. Yo creo que él es el técnico junto con Tite con más respeto en Sudamérica y creo que hay que hay que respetar la trayectoria y hay que respetar lo que el maestro Tavares por Uruguay. Y aunque quede eliminado, aunque vaya en caída, aunque nos beneficie, tiene que terminar el proceso. Ojalá es que queden eliminados pero que respeten al maestro Tavares porque el maestro Tavares, como decís tú, Carlos, es súper importante en el fútbol uruguayo, ha hecho un plan tremendo a largo plazo, que ojalá sea imitado también acá en el fútbol chileno, porque es un plan no sólo que involucra a la selección adulta, involucra a las series menores, involucra al deporte escolar, va a ir de la mano súper súper todo relacionado y eso es lo que le ha permitido a Uruguay tener los éxitos en el último tiempo de la mano de Oscar Tavares. Un plan súper súper bien pensado, súper programado del maestro Oscar Tavares y como tú decís, Carlos, que se respete, que se respete el proceso de Oscar Tavares, que se cuide también a una figura importante del fútbol uruguayo. Ahora, en cuanto si uno empieza a pensar por Chile, por mí, ojalá que queden eliminados, ojalá sigan perdiendo, que cosechen tan pocos puntos como fue en esta pasada, que sumaron apenas un punto de nueve y ojalá sigan en caída libre, porque ojalá ahí se pueda meter Chile también como un quinto puesto. Pensando en los próximos rivales de Chile, Paraguay ya tiene abrochado a Guillermo Barro Esqueloto como su próximo técnico en reemplazo, el Toto Berizo, que fue cesado también después de la última fecha y donde también le fue bastante mal al Toto Berizo. Así que con Barro Esqueloto nos vamos a encontrar ahí en Paraguay, Carlos. siguieron con la tónica del argentino, tuvieron el Tata Martino, ahora tuvieron a Erizo, ahora a Barro Esqueloto. No sé si es Barro Esqueloto el técnico para el tipo de fútbol que quiere Paraguay. Barro Esqueloto es un tipo más bien ofensivo y le sacaba partido a lo directo que era Boca y a los futbolistas que tenía Boca y así tuvo éxito. Con Paraguay es un fútbol mucho más defensivo, de poca posesión y mucho juego aéreo. Yo creo que era otro quizá el técnico para Paraguay. Está bien que el fijan así, está bien que el fijan así. Yo de verdad tengo la esperanza de al menos 6 de 6, al menos, ¿cachai? Al menos 6 de 6 de la próxima fecha doble. O si no, o si no quedamos fuera, si tenemos fue claro. Tenemos re claro. Es que eso es lo que es importante que hay que recalcar, para Chile sigue sintiendo el margen súper, súper leve el margen. O sea, no tiene margen de error Chile en esta pasada de noviembre. Tiene que ir a ganar a Paraguay, tiene que ganar la jugadora acá en Santiago y tiene que sumar esos 6 puntos. El día que no sume a 3 en ningún partido, en alguno de los partidos, perdón, Chile va a terminar quedando fuera del Mundial porque ya las opciones van a ser muy pero muy complicadas de clasificar a Chile. Chile necesita, o sea, lo que te decía, Chile necesita 11-18 y de esos 11-18 para poder llegar al menos al rechaje, además de esos 18, está jugar con Brasil allá y con Argentina. Entonces, no, no te podés caer con ningún otro. No te podés caer con ningún otro porque ir a ganar a las estrellas es prácticamente imposible y con Argentina acá siempre es muy complicado acá en Santiago. Por acá, Piero Díaz nos dice, ¿cómo no recordar ese golazo del Mago Valdía que hizo en Puerto Ordaz? Nos dice también acá, recordando ahí el Puerto Ordaz donde Jorge Valdía lideró el jamón con mermelada en la frente y toda esa esa pasada que fue muy bonita y que terminó ahí con el con el despido de Nelson Acosta de la banca de la selección chilena. Por acá, Carlos Gutiérrez nos dice, hola capos, a chales hay que darle descanso y dejarlo listo y operativo contra Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil. Mira, Carlos Gutiérrez dice que hay que dejarlo descansar ante Paraguay y que vuelva acá para el partido con Paraguay. Yo también soy optimista en ese sentido, Carlos, porque acá el comunicado al Bayern Leverkusen, si uno podría descartarlo a priori, habla que volvería a jugar después de la fecha FIFA de noviembre. A lo mejor lo que ellos están considerando es que viene a la selección chilena, juega alguno de los partidos y ahí retorna al a la aspirina. Así que me parece que por ahí también hay que tener una una pequeña luz de esperanza para contar con el príncipe ahí en noviembre pensando independiente que tiene una lesión que es complicada y que no va a ser muy fácil de recuperar rápidamente. ¿Sabes qué? Y también metiéndolo en el tema selección, siguiendo con el tema selección, la semana pasada analizábamos los cuestionamientos a Ben Brereton. Apareció el flaco Larra, apareció el fantasma Figueroa, que le pegaron duro, duro ahí a Ben Brereton diciendo que era tronco. Pero anoche estuvimos hablando ahí en Prensa Fútbol también con Carlos Humberto Caceli, que algo sabe de delantero y también lo terminó defendiendo Ben Brereton, si bien dijo que no era una gran figura, dijo que era súper importante para la selección. ¿Te parece que es súper importante para esta selección, Carlos, antes de escuchar ahí a Carlos Caceli comentando sobre Ben Brereton en la roja? ¿Te parece que es un jugador importante y como dice Caceli, que contagia al igual que Asturo Vidal en la roja? O sea, se ha hecho un jugador importante, tanto en lo futbolístico como en lo psicológico para el equipo, y también en lo anímico para la hinchada. O sea, absolutamente la gente se entusiasma con él, y eso es súper importante. Yo creo que es un jugador importante en este momento. Absolutamente importante. Es súper importante para la selección chilena y por eso también es súper importante escuchar esta palabra de Carlos Caceli, que sean en un ambiente más bien distendido, más bien relajado, una conversa donde estaba también Daniel Guerrero, el cantante que le hizo esta canción Gol de Caceli, que estuvo con nosotros también conversando acá en Prensa Fútbol de Radio Z, ahí Carlos Caceli se refirió a Ben Brereton. Escuchamos al rey del metro cuadrado hablando sobre nuestra gran figura de la roja en el momento. Todos los jugadores tienen cosas buenas y cosas malas. Ben Brereton no es Pelé, no es Maradona, tiene otras cualidades. Tiene la cualidad de la diagonal, tiene la guarda del porte. Yo creo que el flaco Larra todavía está mareado con lo que le hizo, ¿cómo se llama este delantero centro? Que también era gran dode. ¿Cuánto se la tiró por un lado? No me acuerdo el nombre. El argentino paraguayo. Yo tampoco, es que ya a esta altura de la vida se me olvidan los nombres. Cuando lo dejó botado en la mitad de la... Claro, ¿te acuerdas? Que lo dejó botado en la mitad de la cancha. Lucas Barrio. Lucas Barrio. Lucas Barrio. ¿Te acuerdas? Se le tiró por un lado, lo dejó por el otro, lo dejó pagando. Yo creo que todavía pensaba en eso. Claro. Como te decía anteriormente, es un buen jugador. Es un buen jugador que tiene características diferentes. No es Pelé, no es Maradona, no es Pruitt. Pero sí tiene cosas interesantes. Tiene cosas interesantes. Es un tipo... Ahí está Carlos Caceli analizando que era un jugador súper interesante, que tiene otras cualidades que no tienen los delanteros chilenos, y le pega la repasada también a Rafa Olarra, recordando ahí a Lucas Barrios también que lo dejó mareo. ¿Qué te parecen las palabras de Carlos Caceli y Carlos Geratini en relación al aporte de Ben Brereton? Y salir en defensa un poquito, porque hay mucha gente que ha cuestionado, que ha dicho que se ha inflado demasiado de Brereton. A mí parecer, me parece que Brereton está, es un jugador súper importante para esta selección chilena. Como tú decís, contagia al público, contagia a los compañeros. No tiene el peso de la generación dorada detrás. Él viene desde Inglaterra, no tiene ese peso de jugar con los bicampeones de América, llega con ese esparpajo, no tiene esa presión encima, y juega libremente la selección chilena, y no le ha pesado ponerse la camiseta, que también le gusta mucho defender. Por eso me parece que lo de Brereton es súper importante para la selección, sobre todo en esta recta final de la eliminatoria. O sea, de partida, Brereton titular en la selección chilena tiene, creo, si no me equivoco, son seis partidos, y lleva tres goles. O sea, ya, algo te dice. Algo te dice. Porque Alexi Sánchez, siendo el goleador histórico de la selección chilena, creo que alcanza el 0-34, una cosa así. Tiene 141 partidos y 47 goles, algo por el estilo. Entonces, eso te demuestra que hasta el momento Brereton está haciendo un aporte. En cuanto a lo que es el sacrificio y lo táctico, absolutamente. Hay futbolistas que no brillan porque no te hacen una bicicleta, porque no se llevan a un futbolista. Brereton tiene déficit técnicos. Sabes jugar fútbol, pero tiene déficit técnicos como, por ejemplo, el cabezazo ofensivo detrás del lateral, que le terminan cobrando dos veces el foul. Y que yo creo que ahí una conversa con Iván Zamorano le vendría espectacularmente bien, porque el tipo tiene el porte y tiene el físico, va a poder ser un buen saltador. Y cuando vienen esas pelotas, el delantero no puede esperar de frente y poner los brazos adelante porque le van a correr foul. Él tiene que atacar la pelota de lado y tratando de montarle el brazo sobre la espalda o el hombro al defensa porque sí, lo deja abajo. Pero son ríos que los tiene que aprender, que tiene 22 años, pero tácticamente es un tipo increíble para la selección. O sea, hay una pelota en el partido, no me recuerdo si fue con Paraguay o Venezuela, donde el tipo corre 40 metros para atrás. No, no la recupera, pero acompaña a la marca y acompaña a la marca y llega a defender y hace el doble marcaje en el lateral izquierdo de la selección chilena. Entonces ahí te dice que es un tipo súper dúctil y que además le hace bien al grupo. ¿Cachai? No es un tipo que separa, es un tipo que une. Y ahí a mí, creo yo, para mí cumple con su objetivo absolutamente. Comparto contigo Carlos y también es súper importante lo que destacás tú, el trabajo defensivo de Brereton, la entrega, el derroche físico también. Y espero ojalá verlos juntos ahí a Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, pero los tres en un buen momento, en un buen nivel, que no haya lesiones de por medio. Me parece que ese tridente puede ser muy importante para Chile. También aquí vamos leyendo a la gente que participa con nosotros con el hashtag PrensaFútbol. Por acá Carlos Gutiérrez nos dice que el Flaco Larra se dedique a sacarse fotos con Paredes y empezar a cambiar los pañales con Lucila Vitt. Dice por acá, mira, le pega fuerte ahí al Flaco Larra. Ricardo Silva dice Jorge Valdivia, es el día más talentoso por lejos que he visto en el fútbol chileno. Un crack, por acá nos dicen. Y José Luis Chilabert nunca le picó el bichito de dirigir a la albirroja paraguaya, nos dicen también por acá. Chilabert está preocupado a pegarle a la dirigente de la conmebol, tratar ahí de ganarse y meterse en un puesto dirigencial en el fútbol paraguayo, en el fútbol internacional, así que está en esa. Todavía no le da el bichito de dirigir. Pero, pero estábamos hablando de la selección chilena y yo creo que puede ser importante. Pensando también en esta lesión de Alexi, de Charle Arañi, que hablamos en un inicio, me parece que es Marcelino Núñez, Carlos, y siento que la pasada por la selección chilena le vino muy pero muy bien y eso lo disfrutó Católica este fin de semana ganándole a Cobresal con un Marcelino Núñez que estuvo inspirado y me parece que le sacó muy buen provecho hasta pasar por la selección chilena. Paulucci también tuvo ahí el acierto de utilizarlo como titular independiente que había estado en la banca de la selección chilena el día jueves. Lo lleva al Salvador, lo utiliza como titular. Marcelino marca ahí también en el Salvador y se ve a Marcelino como el nuevo líder futbolístico de esta Católica que acumula seis triunfos consecutivos. Paulucci iguala en el mejor arranque a Beñat San José y desde que se fue Poyet se olvidaron de perder y Católica renació y está a dos puntos de Colo Colo. Pero me parece que lo principal, el aporte tremendo de Marcelino Núñez, que me parece que hay que cuidarlo, pero también empezar a proyectar el salto que se viene para él. O sea, yo creo que a Marcelino le queda muy poco en Católica. Ojalá no se vaya a fin de año, sino que se vaya a mitad del próximo año. Yo nunca he creído, o sea, pega el salto a Europa que sea a mitad del año y no a fin de año. Siempre digo que los futbolísticos que sean a media temporal les cuesta más. No, no. Primero, el partido del domingo fue un muy buen partido. Perdón, el sábado fue un muy buen partido entre Católica y Cobresal. Segundo, creo que fue la figura descoyante del partido, con personalidad, con carácter, agarrando la pelota. Hay una jugada en el segundo tiempo donde la recibe muy incómodo y se saca a los dos defensas, a los dos jugadores de Cobresal, y está demostrando la calidad de futbolista que tiene. No es solamente una bonita pegada, como decían algunos, sino que además tiene fútbol, y tiene mucho fútbol, y tiene una orientación para darle, o sea, de partida va a quedarse con la titularidad cuando le trajeron jugadores en el puesto. Sí. Sí, le traen jugadores en el puesto, y el equipo se tiene que acomodar en base a Marcelino, y no a Juan Leiva, que fue uno de los mejores jugadores del torneo pasado, no a Felipe Gutiérrez, que es el gran crédito de Católica en estos momentos por su paso por Europa, etcétera. Entonces, ahí te da, te da como entender el peso que está teniendo Marcelino, que desplaza como la gran carta de venta Ignacio Saavedra, que era la gran carta de venta hasta el año pasado, pero que lamentablemente tuvo un retroceso futbolístico. Sí, y se ha mantenido ese estancamiento ahí del Nacho Saavedra, que pensamos que también puede ser uno de los valores exportables de Católica, y aparece este Marcelino Núñez, que aparece como un líder futbolístico de la Católica. Yo lo asemejo un poquito, obviamente guardando las proporciones y viendo que Sebastián Rosenthal fue mucho más importante en su minuto, pero a lo que vivió Católica en su minuto con Sebastián Rosenthal en 96, en una época donde ya se estaban yendo algunos de los referentes importantes que tenía Católica al cierre de un ciclo, apareció Rosenthal y se echó el equipo al hombro en esta Universidad Católica, y me parece que Marcelino, con una cuerda distinta, una personalidad distinta, está en ese camino, está muy bien encaminado futbolísticamente y en su futuro. A mí me parece, también comparto contigo, irse a fin de año sería muy apresurado para dar el salto a Europa, donde sea, me parece que tiene que ser a un inicio de temporada, que haga la pretemporada con los compañeros, que no lleguen desventaja, porque cuesta mucho a los futbolistas, sobre todo de Chile, dar el salto a Europa y llegar a mitad de temporada. Lo vimos con Matías Fernández, que le costó madurar. Vimos también hace poco ahora a Carlos Palacio. Yo creo que hay que cuidar un poquito a Marcelino, y pienso que también esa es la labor de la Universidad Católica, protegerlo para que este tremendo valor, este tremendo proyecto futbolístico de Chile, siga creciendo, y no se estanque en una partida a medio camino, o una partida apurada, sino que hay que cuidarlo y que siga creciendo, porque yo me imagino el futuro de la selección chilena con Marcelino Núñez, con Vicente Pizarro, con Felipe Vende, tení un medio campo para ilusionarte para el futuro. Con Johan Cruz, han tenido un muy buen medio campo, un muy bueno, y con un 9, un 9 potente, y dos punteros, yo veo, yo veo a Monteguel y a Tapia, uno por cada lado, y de verdad me ilusiono. A mí me gustaría que ir al salto, no a Europa directamente, me gustaría, yo creo que tiene el fútbol para estar en Brasil. Yo creo que es un futbolista del paladar del fútbol brasileño. Sí. Me gustaría que pasara por Argentina o Brasil. Pero ¿no crees que a los 21 años una pasada intermedia por Argentina y Brasil lo puede terminar estancando un poquito y que el salto a Europa a los 25, 26 años ya sea muy tarde para un futbolista como Marcelino? Pero ojo, ojo. Si no brilla en Europa, va a llegar a México. Ojo, tenemos, mira, es que tenemos, tenemos casos y casos. ¿Quiénes futbolistas chilenos que han pasado directamente a Europa han brillado? Al tiro. Arturo Vidal. Vidal, sí. Marcelo Salas e Iván Zamorano. Pero Marcelo Salas pasó por Argentina. Salas pasó por Argentina primero. Perdón, 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 verdad, verdad, verdad que pasó por Argentina. Ya, Arturo Vidal, Marcelo, perdón, Iván Zamorano y Claudio Bravo. Sí, sí. Bravo comiéndose un año entero de subvención. En cambio. Sí, le tocó duro, ¿verdad? Exacto. En cambio, en cambio, por ejemplo, tenía el caso, tenía el caso de Alexis Sánchez, Salta Argentina. El caso más emblemático, Charly Arangui. Charly Arangui hasta el 2014 jugaba, hasta el 2013 jugaba en la U, 2014 en Brasil. Recordemos que Charly Arangui jugó el Mundial de Brasil siendo futbolista del Inter de Puerto Alegre. Y da el salto el año 2015, 2016, no sé si antes después de la Copa América, da el salto Europa. Y lleva 6, 7 temporadas en Europa a un gran nivel, pero con una madurez que a los 3, 4 años no le costó hacerse titular, no le costó el tener el reconocimiento de sus compañeros y más encima terminar siendo capitán del Bayern Leverkusen y estar muy cerca en un momento cuando se lesiona, cuando se corta el tendón de Aquiles, lo tenían listo para el Bayern Múnich. Entonces, ahí te demuestra que también va mucho con la madurez de algunos futbolistas. Y creo que, a mi parecer, Marcelino Núñez es un futbolista que tiene que dar el salto a un grande de Sudamérica. Porque es diferente hacer lo que hizo el sábado en el cobre del Salvador con los amigos, los familiares y los mineros y algunos hinchas de Católica, que hacerlo en el Mineirao, o hacerlo en el Morumbí, o hacerlo en el Maracaná. Ahí ya es lo mismo que le pasa a Alexis Sanchez, que cuando la termina rompiendo ya en el estadio de River o en la Bombonera, o cuando en el estadio único, perdón, en Mar del Plata, le da un baile a boca, ya todos sabían que ya estaba. ¿Cachai? Pero tenés que romperla. Yo creo que la liga chilena todavía es muy menor, porque tiene poco público, porque poca presión. Entonces, creo que ir al otro lado y tener partidos donde los estadios van a estar llenos, donde te van a putear, donde te van a escupir, donde tenés que pelear por algo, porque si no perdís la titularidad rápidamente, les da una madurez, o les permite experimentar una madurez más rápido, o de mejor forma para poder dar el salto a Europa. Para mí, el caso de Charly Arangui y de Alexis Sanchez va a ser usado. Sí, totalmente. Todos hicieron un paso previo y tenemos el caso también de Eduardo Vargas, que llegó al Napoli, no le fue bien. Matías Fernández, que se fue a Villarreal, no le fue bien. Entonces, es necesario de repente esa escala previa. Ojalá poder seguir el ejemplo, por ejemplo, de Tomás Alarcón, que saltó de Chile a España, y el Cádiz lo está haciendo muy bien. Obviamente, un equipo de segunda categoría ahí en España, pero lo está haciendo de súper buena manera. ¿Te parece, Carlos, y niño nuevo, que escuchemos a Marcelino Núñez, porque también se proyecta en esta Universidad Católica, se pone meta, y también pone ahí la ilusión de llegar al fútbol europeo prontamente ahí Marcelino Núñez, una de las cartas promisorias del fútbol chileno, que ya se empieza a sonar en Europa, el propio Cristian Paulucci dice que tiene ritmo y juego para jugar en Europa, los rivales también lo destacan en la selección chilena, también fue destacado por Martín Lazarte, así que escuchamos a Marcelino Núñez y sus metas futuras también con la Universidad Católica y del próximo paso que espera dar en el fútbol internacional. Escuchamos a Marcelino Núñez acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Bueno, mi objetivo primero es llegar y salir, salir campeón con Católica, tratar de siempre trabajar marcién, participar siempre en las citaciones, en las nóminas de la selección y me gustaría irme a Europa, me gustaría crecer en cualquier equipo de Europa, me gustaría cumplir mis sueños y la liga que me gusta me gustaría llegar a España Ahí está Marcelino Núñez bien claro los objetivos, quiere ser campeón primero con Católica antes de dar el salto a nivel internacional y es inteligente también porque sabe que el fútbol español podría ser una buena vitrina para él, un buen lugar donde desarrollar su fútbol, donde hay mucho menos roce que en Inglaterra, que en Italia donde hay un poquito más de espacio Te puedo decir algo que me pasa con Marcelino Núñez, que me pasa con Joaquín Montesino que me pasó con Erick Pulgar cuando debutó en la selección chilena y con Alexi Sánchez y con Ben Breveton que son buenos, que los disfrutan Yo los veo felices, yo los veo es como cuando a los 5 años te regalan la primera pelota o te llegan al estadio esa cara de alegría y felicidad bueno, cuando entró con Colombia nos estaban dando un baile perdíamos 2-0 y entra a la cancha e irradiaba felicidad cuando Ben Breveton patea al arco y le pega como el loli y cualquiera lo va a potear pero te pone la sonrisa y te alegra eso es lo que me gusta de futbolista que Joaquín Montesino entre y se quiere agarrar con todo pero tu equipo hace un gol y salta como cabrón me encanta porque siento que lo están viviendo que lo están disfrutando me pasó me pasó mucho con la generación de edad y siento que lo estoy viendo con algunos futbolistas ahora nuevamente y eso me me motiva a pensar que hay un futuro de querer jugar por la selección chilena no que me voy a ir de vacaciones porque salí pichichi y no vengo a la selección no no como que van a querer estar siempre sí y sabés que también lo de Marcelino Núñez es súper valorable la madurez que tiene porque cada vez que enfrenta la prensa habla súper claramente es súper ubicado me gusta lo centrado que es también habla bien del trabajo que ha hecho la Universidad Católica con Marcelino Núñez uno de los tremendos valores del fútbol chileno que esperamos que siga su crecimiento y ojalá lo podamos disfrutar también en La Roja verlo a nivel internacional y que madure de buena manera y que no lo terminemos perdiendo o sufriendo un poquito ahí mirándolo desde lejos como nos pasa con Carlos Palacios que era un tremendo proyecto acá en Chile se fue a Brasil y lo terminamos ahí perdiendo un poquito ¿te parece que hagamos un corte Carlos Peratini y seguimos hablando esta semana claro bueno pasamos sí pasó volando la hora así que vamos a un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z solo quiero dejar una reflexión una reflexión antes de irnos a la pausa yo sé que tenéis que decir otras cosas pero en la hípica hay un dicho muy sabio que cuando están en los 400 finales en tierra derecha se dice caballo pillado caballo ganado volvemos no cortémoslo nomás cortémoslo ya aquí esas reflexiones pensamiento de los Charlie P.F.Listo Lentejas de estilo casero P.F.Listo Charquicán P.F.Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a P.F.Listo salva tu día con P.F. se dicen muchas cosas de nuestra generación que son muy individualistas frágiles o que estamos dormidos pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo porque somos puro carácter escudo hecha con cuerpo color y sabor escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años Hey te invitamos todos los viernes a un nuevo entre caníbales el antinoticiero y ya lo saben con el resumen más ácido irreverente innecesario y totalmente irrelevante de la semana para, 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 para como que viernes y por qué no si siempre vamos los viernes porque desde este martes 18 empezamos todos los martes y jueves desde las 3 pm pasadita la hora de almuerzo ahí vamos a estar empezamos el 18 porque así tenía que ser entre caníbales martes y jueves 3 de la tarde Isa Correa Pancho Sofeiva Oye Pancho ¿y tú crees que tengamos tema para tanto? Más nos vale Isa o que el diablo nos pille confesado Entre caníbales martes y jueves 3 de la tarde con Isa Correa y Pancho Sofeiva Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z este martes 19 de octubre aquí hacemos Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 223 yo les quiero contar a todos que Marcelino Núñez quiere ser un futbolista de culto y para eso tiene que ir a Fútbol de Culto la tienda de Prensa Fútbol donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando ahí artículos para parrillar juegos de mesa todo pero todo relacionado con el fútbol vayan ahí futboldeculto.com en Instagram arroba futboldeculto ahí están todos los productos los descuentos y las mejores ofertas de Fútbol de Culto así que vayan para allá Carlos y a esta hora yo sé que te empieza a dar hambre te empieza a dar hambre pero no tienes mucho tiempo quieres que tus hijos coman rico y sano pero no tienes la energía para prepararles algo tranquilos PF listo pensó en ustedes con los platos preparados PF listo libres de sellos nueve platos distintos para que vayan variando toda la semana en la variedad está el gusto los más ricos platos preparados se disfrutan mejor junto a PF listo salva tu día con PF yo hoy día Carlos me estoy preparando o me voy a preparar un pastel de choclo de PF listo tú que tenías ahí en el menú para hoy día de PF listo hoy día vamos por la lasaña una lasañita cinco minutos al horno y listo PF listo la mejor lasaña PF listo la mejor lasaña PF listo mira hay pastel de choclo pastel de papa por otro estilo casero todos esos platos ahí de PF listo vaya y disfrútenlo hoy día si no tiene tiempo lo hacen un ratito y qué mejor ahí con PF listo que siempre nos acompaña acá en Prensa Fútbol en Radio Z te parece Carlos que vayamos leyendo también a la gente que está escribiendo mucho y muy activa con nosotros por acá nos dice Carlos Gutiérrez también nos dice Marcelino Núñez debe quedarse si salen tetracampeones y luego una copa libertadores bien hecha ahí recién venderlo no a fin de año 2021 nos dicen por acá Miguel Arratia dice por acá le está pegando le sigue pegando al Rafa Larra dice Larra habla de habilidad y siempre fue un jugador muy limitado solo reventando muy carerraja en decir que Bredetón es tronco anda a cambiar pañal y pégate con una roca en los dientes no pero para 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 Miguel Arratia ahí respeto con el flaco Larra respeto respeto con el flaco Larra bueno sí mira más allá de todo no siempre los buenos futbolistas son buenos comentaristas ni tampoco buenos análisis yo no quiero decir que nosotros seamos buenos yo creo que no pero bueno pero el flaco Larra sí tiene su carrera bueno el gol que le hace España en los Juegos Olímpicos todos los monos lo han quitado él tiene su opinión y agraciadamente el fútbol es hay cosas que son objetivas pero el fútbol es subjetivo en gustos de futbolístico es súper subjetivo a ti te puede gustar el tronco a mí me puede gustar el habilioso hay hay personas que les gusta el fútbol más rudo el defensivo la palabra nueva que inventaron que la copiaron del rugby como era rocoso rocoso ahora todo todo rocoso puede hacer el rugby pero 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 a lo que voy es que en gustos no hay nada escrito pero hacer bolsa y decir que este fue malo o que a quien le hay ganado o que no está con la bueno ganó campeonato en Chile es medallista olímpico fue seleccionado chileno y igual es un tipo que se salió mucho para llegar a primera visión si si ahí defiende Rafa Larra también es súper respetable también hay que respetar toda la opinión independiente que uno puede estar o no de acuerdo hay que respetar toda la opinión y todas son válidas también aquí sobre todo en el mundo del fútbol que uno puede pensar muy pero muy distinto por acá por acá el gran black nos dice Marcelino se ve buena persona y producto de eso le diría que jugara un año más en la UC que haga una buena libertadores y que después de triunfar de acá se vaya Argentina a Brasil dos años allá y si le va bien a un primer equipo de Europa si no mejor que se quede en su América dice el gran black por acá J Quintero dice no lo suban tanto que las caídas son terribles en relación a Marcelino Núñez Osvaldo UC dice por acá que se consagre en el club y luego del salto a Lolarcon pero que no le pase lo de Sabera la ventaja es que ya está en la selección y eso ya es vitrina para Europa también por acá y el último comentario que vamos a leer ahora Brice Víctor nos dice México te espera Marcelino nada hablando en serio Holanda me parece un buen destino para que este muchacho o un club pequeño de España nos dice también Brice Víctor también ahí comentando con nosotros en relación a Marcelino Núñez en el futuro mira también no es malo eso es lo que nos dice una pasada por Holanda una liga menor de Europa también le puede abrir las vitrinas también de un grande de Europa a lo mejor no pasáis por Argentina no pasáis por Brasil pero hay Holanda y puede ser un buen camino para llegar a España después o alguna otra liga más potente no hay que olvidarse de eso por ejemplo Luis Suárez lo hizo lo hizo en su minuto Ronaldinho lo han hecho Ronaldo perdón Ronaldinho Romario también Romario sí sí Holanda es un buen camino ahí para pegarse un crecimiento sobre todo a nivel europeo y Carlos Piratini nos decía de caballo ahí que está alcanzado caballo pasado como dicen en la hípica porque se ilusiona con esta Universidad Católica que se quedó a dos puntos de Colo-Colo pero en Colo-Colo están tranquilos Carlos porque estuvieron el fin de semana libre la Católica quedó con 47 puntos y Colo-Colo tiene una semana ahí bien complicada porque primero visita la Serena y después se juega el partido que puede finir el torneo este domingo con Colo-Colo y la Universidad Católica ahí jugando en el Monumental ¿Colo-Colo podrá aguantar esa presión de la Católica que viene en alza Carlos? yo creo que es difícil yo creo que es difícil porque la presión de Colo-Colo de verse casi descendir peleando el título ¿no? y con la ventaja que iba a tener es difícil que no exista presión ¿a mí qué me pasa? que yo creo que es un error pensar que el campeonato se define el domingo independiente de los resultados de Católica Católica Wander Colo-Colo la Serena que el que gana el domingo va a ser campeón porque después tienen partidos ambos muy difíciles tienen un fixture complicado las últimas siete fechas los dos entonces ahí es donde yo pienso ojo ojo con creer que el domingo se define el título Colo-Colo tiene que ir a Antofagasta Colo-Colo tiene que jugar con Wander Colo-Colo tiene que jugar con Unión tiene que ir a Curicó equipos que están más o menos desesperados Católica tiene que jugar con Everton tiene que jugar con la U tiene que jugar con Antofagasta ojo 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 que yo creo que de verdad sí son los dos mejores equipos del torneo que Católica gracias a Poyet le dio mucha ventaja a Colo-Colo que en estos momentos la tabla de emociones debería marcar otra cosa sin Poyet creo que Católica aguantó mucho a Poyet debería haberse ido en la décima un décima fecha máximo pero hace que el campeonato esté bonito y que hay una disputa después de mucho tiempo de dos equipos grandes y eso es súper bonito sí es súper interesante que estén dos equipos peleando el título que no esté el campeonato definido de antemano que no sea Fome la fecha final nosotros tenemos ocho fechas finales que van a estar ahí al rojo oído del fútbol chileno y sobre todo este domingo con el clásico de Colo-Colo con la Universidad Católica que ya se empieza a ir pero entre medio también hay una fecha porque se juega a mitad de semana y queremos contarle a todos Carlos cómo se juega esta fecha a mitad de semana también del fútbol chileno que arranca hoy a las 18.30 horas con Audax Italiano con New Lens que juegan ahí en La Pintana a las 21 horas juegan O'Higgins con Melipilla Melipilla que está ahí comprometido en zona de descenso empatado en puntaje con Guachipato pero con peor diferencia de goles así que Melipilla necesita sumar en esta visita a O'Higgins de Rancagua mañana juega a las 14 horas La Serena con Colo-Colo la Católica ¿Qué es ese horario? Horario malo horario malo faltaba un partido ahí programado con la punta del pie pero faltaba el partido programado con la punta del pie estaban muy bonitos los horarios así que Colo-Colo la Serena Colo-Colo visita la Serena mañana a partir de las 14 horas a las 18.30 Carlos también la Universidad Católica juega con Santiago Wanders un Wanders que viene en alza viene a ganar el clásico porteño de Ayrton y que también está cada vez más cerca de ver la salvación porque está ahí a 6 puntitos de alcanzar a sus antecesores la tabla de posiciones y puede ser el milagro por eso me parece que nos va a ser un real fácil para la Católica mañana no pero los dos tienen que pasar por Wander es que ese es el punto Católica le toca ante el clásico pero los dos pasan por Wander sí sí pero después puede ser un Wander que ya esté ahí medio desahuciado también en el torneo mañana a las 21 horas la jornada de miércoles la sierra Everton con Guachipato el jueves Antofagasta con la Unión Española a las 16 horas la U visita y recibe a Palestino a las 18.30 horas ahí en el teniente de Rancagua y la Calera cierra la fecha con Cobresal el jueves a las 21 horas la Universidad de Chile la mencionamos ahí a la pasada la Universidad de Chile que sigue ahí cuesta abajo en el campeonato nacional está acelerando las negociaciones para renovar ahí a Cachil la área pero con la Rivey siguen entrampadas las negociaciones Carlos me parece que también un nuevo error ahí de la dirigencia azul a azul le tiraron un par de pildoritas a la Rivey a inicios de septiembre como que lo llamaron a conversar no le pusieron ninguna propuesta ahí real sobre la mesa y Joaquín la Rivey sigue sin renovar en la Universidad de Chile a ocho fechas del término un mes después del plazo que él mismo se había puesto como fecha límite para renovar sigue la Rivey en el aire en la Universidad de Chile yo tengo ahí la gran pregunta ¿la U quiere a la Rivey 2022? un jugador de 37 años que yo creo que le puede dar mucho a la U pero lo quiere por cómo se ha comportado azul a azul me parece que no lo quiere yo creo que no ¿no? no, me parece que no lo quiere y por eso están estirando el chicle ahí con con Joaquín la Rivey que va a terminar aceptando alguna de las propuestas que tiene que tampoco creo que sean muy serias porque si no yo hubiera aceptado una con la tremenda campaña que ha hecho acá en el fútbol chileno y que lo mantiene ahí como goleador del campeonato nacional también entre las novedades del campeonato nacional Carlos tenemos a el retorno de Mario Sala al fútbol chileno el retorno a Guachipato que busca también salvarse que está ahí salvando zafando el descenso por diferencia de goles se fue Juan José Lubera que después que nosotros lo alabamos acá en Prensa Fútbol en Radio Z se fue en Picaz y que lo mufamos completamente y vuelve el comandante Mario Sala a Guachipato a ver Lubera tiene mala cueva porque si tú decís cómo juega su equipo no jugaba Guachipato Guachipato por lo menos por lo menos debía tener 10-12 puntos más en la tabla de posición era un equipo que los partidos que tenía que perder los perdía los que tenía que empatar los perdía y los que tenía que ganar los empatados los perdía bueno dominaba los partidos tenía mejor propuesta me acuerdo de un partido con los Higgins que se lo termina ganando Higgins 1-0 Liguera y que Guachipato hizo todos los méritos para quedarse con el triunfo y lo termina ganando Guachipato perdón Higgins con un gol del 9 del argentino chileno con un gol de la ronda y chao y se acabó el partido yo creo que Guachipato tuvo más la suerte ahora comandante podrá hacer 4 al hilo difícil difícil ahí con el comandante que viene a proponer su oportunidad de mejora después de 4 derrotas de Guachipato llega Mario Sala a asumir la banca después de hacer peligrar a Colo Colo con el descenso después de irse a Perú también y peligrar con el descenso después de irse también al fútbol internacional y también peligrar con el descenso ahora llega con la misión de salvar a Guachipato ojalá los hinchas de Talcahuano tengan buena suerte ahí con Mario Sala y el comandante les pueda dar la salvación que tanto esperan porque están muy pero muy complicados en la tabla contémosle la parte baja de la tabla Carlos Wonders tiene 18 unidades último del campeonato penúltimo Melipilla con 23 Guachipato también tiene 23 por ahora está jugando ahí el repechaje para no caer a la primera vez Guachipato por mejor diferencia de goles que Melipilla y Curicó está un puesto más arriba con 27 unidades zafando ahí por poquito así que también Curicó está peligrando está bien interesante esta lucha por el descenso Carlos que en estas últimas ocho fechas se va a resolver de manera bien dramática me parece porque Wonders viene al alza y el otro equipo se ha ido quedando un poquito sobre todo Melipilla y sobre todo Guachipato o sea Melipilla yo creo que cuando hicieron apostaron por el plantel que iban a armar sabían que iban a estar en esta pero se entusiasmaron y creo que lo peor que pudo haber hecho Melipilla fue el cambio técnico nada con Arán nada contra Arán pero venían venían con un sistema de juego y no han sumado mucho más tampoco creo que por lo hecho en los últimos dos años Curicó debería irse a la E y creo que el repechaje lo va a terminar cuando Wonders mira mira le tenéis fe a Wonders que iba a terminar salvando de al menos de caer en el descenso pero pierde mañana y después lo gana tú lo dice con el corazón Carlos Piratini por acá Ricardo Silva dice el domingo la final anticipada sin lugar a dudas el que gana avanza harto la tabla y psicológicamente pensando en el clásico podrían comparar a los planteles jugador por jugador es un buen ejercicio incluyendo a los DT me parece un buen ejercicio para el jueves Carlos Piratini como previa ahí del clásico entre Colocolo y Católica después de 6 victorias del hilo de la UC aún me da vuelta el tema de la cama a Poyet ¿tú crees que le hicieron la cama a Poyet Carlos? yo creo que los futbolistas no lo entendían y no querían jugar con él cambió mucho la disposición de los futbolistas las cosas eran en su minuto este fin de semana estuvo suspendido la disposición anímica y la disposición en cancha de los futbolistas cambió totalmente desde la vida de Gustavo Poyet si no fue cama la salida de Poyet fue un alivio para todo el plantel de la Universidad Católica te voy a poner un ejemplo bien burdo casi al estilo género tú estás ahí en una relación en un pololeo de maría y tú estás ahí enamorado y querías hacerlo pero querías llevar la relación a tu tinta y no te das cuenta que tu pareja no te da la pasada hace un mes y medio que siempre le pasa algo que siempre le duele algo eso es lo que pasó con Católica los jugadores ya querían pero no le estaban dando la pasada a Poyet ¿cachai? entonces he ahí el punto entonces al fin de cuentas te aburrí y flaco ¿sabes qué? de verdad no estoy mirando para otro lado yo creo que los jugadores católicos empezaron a mirar para otro lado no miraron llamada a Poyet y Poyet se quería autoconvencer no yo soy el técnico yo me los voy a conquistar y no conquistó a nadie lamentablemente y creo que la dirigencia se tardó en sacar a Poyet del equipo si Católica no es campeón es por la demora es por la demora de los directivos pero ahí también ahí pasa la política de la Universidad Católica de respetar los procesos alargó lo que más pudo este chicle con Gustavo Poyet pero era un ciclo que estaba acabado hace buen rato sobre todo desde la llegada sin el ayudante técnico porque no quería hacerse los PCR acá en Chile con el ascenso del hijo como asistente técnico cuando siempre fue un analista y que lo único que hizo fue generar conflictos con el plantel de Católica con los árbitros con todo el mundo entonces ahí ya nació media complicada esta pasada de Gustavo Poyet por Católica que tuvo algunos flachazos ahí futbolísticos en la Libertadores pero fue eso y poco más ¿te parece Carlos a propósito ahora que estamos hablando de pronósticos pensando en el clásico y tú también te gusta hacer el juego de los resultados juguemos a la Poyagol porque esta semana la Poyagol tiene más de 46 millones de pesos a repartir tenemos la cartilla de la Poyagol acá para jugar en prensa fútbol como cada semana el sorteo 1329 puede jugar desde 500 pesos y puede ganar a los 14 aciertos 46 millones 451 mil 193 pesos así que hágale caso a Carlos Piratini a Niño Nuevo y vamos a jugar esta cartilla 1329 la Poyagol partimos con Carlos Piratini con el partido 1 la Serena Colo Colo Carlos local empate o visita empate 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 dice Carlos Piratini que lo dice jugando con el corazón más que con la razón y lo que quiere que pase en esta cartilla 1329 la Poyagol ojo ojo con el hueso ojo con Basay Basay poquito a poquito acuérdense la Serena la Serena se va a meter en Sudamericana oye yo no sé si es mi internet o es tu internet pero te veo así como caminando en la luna yo creo que soy yo es Piratini es Piratini que responde 5 segundos después si yo yo de repente sentía que me quedaba medio solo acá en el programa pero por lo menos Carlos está ahí pero con un pequeño delay por acá partido 2 Niño Nuevo La Católica con Wanders yo aquí me he visto de monja todo el rato la Católica mira o sea vestirse de monja y para Halloween Niño Nuevo y le da el triunfo a la Universidad Católica partido 3 Carlos Piratini Antofagasta la Unión Española con el dolor de mi alma Unión Unión Española la visita dice Carlos Piratini partido 4 Niño Nuevo aquí te quiero ver la Universidad de Chile Palestino empate 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 el hombre de poca fe tú crees que ese empate te deja fuera de te deja fuera de todo estamos fuera de todo Carlitos y ya se lo farrearon ya pero no golpeemos más en el piso a Niño Nuevo dejémoslo tranquilo ya está recuperándose del fin de semana y le recordamos ahí le metemos el dedo en la llaga partido 5 Carlos Piratini Audax New Lense local local Audax partido 6 Niño Nuevo O'Higgins Melipilla este se la doy O'Higgins se la doy O'Higgins mira creo en el capo de provincia mira le crea el capo de provincia partido 7 Carlos Everton Guachipato creo que el golpe fue muy duro para Everton visita debut debut con triunfo de varios alas oportunidad mejora como diría Mario Salas y con todo el mehuen va a estar ahí ganándole a Everton Mario Salas partido 8 Niño Nuevo La Calera Cobresal La Calera local local en la cartilla 1329 la polla gol partido 9 Carlos Coquimbo Temuco local local Carlos ahí como siempre jugándosela a los coquimbanos partido 10 Niño Nuevo Santa Cruz contra Rangers Espate empate partido 11 Carlos Laos de Conce contra Barnechea La Pelúas a la C local local Laos de Conce partido 12 Niño Nuevo Salvo Rosa un amigo pero gana local mira partido 12 Niño Nuevo Iquique San Felipe Iquique local dice Niño Nuevo en el partido 12 la polla gol partido 13 Carlos Piratini San Luis Santiago Morning el Chavo la visita se la juega Carlos Piratini y partido 14 Niño Nuevo un partido interesante Champions Atlético de Madrid contra el Liverpool el Atlético Atlético se la juega tú Carlos también te la juegas por el Atlético o le jugás ahí un doble al Liverpool este es el partido este es el partido mata cartilla así que triple ponle la triple ponle triple entonces Niño Nuevo y jugamos ahí la cartilla 1329 la polla gol que tiene más de 46 millones si le hace caso a Carlos Piratini Niño Nuevo puede ser millonario así que el próximo jueves nos manda una tajadita ahí jugando a la polla gol y Carlos aprovechemos de que mencionamos también la Champions de contarle a la gente la agenda del día de hoy para Champions porque juega el Inter de Milán está citado Alexis Sánchez está citado Arturo Vidal vuelven a las citaciones del Inter de Milán después de no haber estado el fin de semana pero hoy día van a estar ahí en la Champions a partir de las 16 horas jugando contra el Cherif por la Champions League también otros partidos el Ajax contra el Dortmund Liverpool contra visita al Atlético de Madrid como ya lo decíamos a las 16 horas el Porto juega con el Milan Paris Saint-Germain el complicado Mauro Icardi juega contra el Leipzig y también el Shakhtar contra el Real Madrid así que una tremenda tremenda jornada de Champions y de fútbol nacional Carlos Piratín así que va a estar súper súper interesante esta jornada de martes con harto partido así que martes miércoles jueves siga toda la semana pegado a todo el fútbol nacional e internacional hay mucho fútbol está bueno está para quedarse en la casa está para quedarse en la casa pero hay solcito también hay que salir a caminar a tomar solcito está bonito ahí los veranistas estamos contentos ahí con la salida del sol está calentito y ya nos empezamos a olvidar ahí de las parcas de los aurigos y todo eso que nos tenía medio aburridos también durante el invierno así que hay solcito y más encima acompañado en fútbol y también del campeonato local como decía Carlos Piratini así que también hágale caso a Carlos Piratini con la polla de gol hágale caso con expertos vaya a fútbol de culto vaya y prepare también con PF Alimento y Receta del Abuelo porque con PF Alimento tiene los mejores platos si no quiere cocinar PF listo así que vaya y cocine con PF Alimento y también es hora de revisar la encuesta Carlos Piratini tenemos el gol VTR cómo están los resultados del gol VTR del día de hoy que estamos dedicándolo a Jorge Valdivia el cumpleañero y la gente siguió votando y terminó ganando por un 55,9% de los votos el gol a Australia en el Mundial de Brasil 2014 el gol del Mago Valdivia a Australia resultó ser el ganador del día de hoy del gol VTR ¿te parece una elección justa Carlos? por la trascendencia más que nada me imagino que la gente votó más allá de lo bonito del gol sino que la trascendencia que tuvo para Chile ese gol a Australia la jugada de Alexis Sánchez la diagonal de Sánchez el pase no gola un golazo ahí que vamos a recordar y que vamos aquí festejar como el gol VTR este martes 19 de octubre donde ya nos pilló el tiempo y empezamos a cerrar este nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z donde estuvimos ahí con Niño Nuevo en los controles Carlos Piratini ahí también haciéndonos el aguante como cada semana también y comentando los pormenores de la selección Marcelino Núñez la definición del campeonato que va a estar al rojo vivo y el jueves lo dejamos a todos desde ya invitados porque va a ser la previa del clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica conociendo ya los resultados de la visita a Colo Colo a la Serena el resultado de la Católica con Wanders en un partido que puede ser clave para definir el título en esta última ocho fechas donde se juega el título se juega el descenso así que venimos con todo esta semana con Prensa Fútbol en Radio Z así que nos juntamos el próximo jueves y siga pegadito aquí a la Radio Z porque tiene la programación tremenda Carlos sí perdón por el delay al estilo Bebe Roja perdón no no está bien está bien pero terminamos el programa hace 10 minutos así que puedes seguir despidiéndote no más ya muchachos nos juntamos el próximo jueves que estés muy bien niño nuevo un abrazo un abrazo Carlos Piratini y siga aquí en la compañía de la Radio Z y nosotros nos juntamos el próximo jueves chau chau para esos días donde las reuniones por Zoom se toman la agenda completa de la chau